Uno, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fue a llamar a otro elefante Dos, dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Tres, tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante